Un balance muy positivo porque en breves días pudimos organizar esta reunión aquí en Lima, Perú con los ministros de Economía de la región, con una presencia muy importante y es una reunión preparatoria para la reunión de Buenos Aires donde se realizará la cumbre de ministros de Economía y presidente del Banco Central de Luna Sur jueves y viernes próximo, pero en la cual ya hemos podido estar discutiendo los temas de la economía que viene en un mundo que genera muchas incertidumbres en la cual las bolsas se derrumban y la crisis es generada por Europa y por Estados Unidos los países de Luna Sur podemos mostrar certezas hacia adelante, trabajar juntos mantener la solvencia fiscal, mantener la acumulación de reservas en los bancos centrales sobre todo mantener el crecimiento y la creación de puestos de trabajo en nuestros países nos dan el marco adecuado para seguir pensando hacia adelante nuevas cuestiones como es el fortalecimiento de la integración productiva, no solo que haya más comercio dentro de nuestra región, sino que realmente sea integrar las cadenas de valores como algunas experiencias ya lo vienen mostrando. ¿Qué se espera de la próxima reunión en Buenos Aires? ¿Cómo se va a avanzar? Bueno, trabajar en concreto sobre la nueva arquitectura financiera, en este sentido la Corporación Andina de Fomento, la CAF, ha demostrado ser un muy buen instrumento durante los últimos años y por eso Brasil y Argentina hoy son miembros plenos de la misma seguir trabajando en potenciar el comercio en monedas locales, utilizando nuestras monedas para el intercambio comercial y buscando medidas de mayor integración productiva. No llega al 20% el comercio exterior agrupado de nuestros países que se lleva adelante dentro de los países de las regiones, mayoritariamente hacia otros países y en este sentido una crisis internacional podría generar alguna caída de la demanda internacional entonces nosotros vamos a redireccionar ese comercio hacia el intercambio regional no solo para sostener el nivel actual, sino para potenciarlo y que genere más puestos de trabajo dentro de los países de América del Sur.